Y hola hola a todos chiquillos, aquí les habla Dreamer y porque muchos me lo pidieron el final distinto del que hicimos anteriormente, lo tenemos aquí en el canal. Ahora vamos a entregarle el corazón a nuestra ex amiga que nos asinó con tanta pasión así, nos dio unas cuchilladas muy ricas. Ahora vamos a ver lo que sucedería si le hubiéramos dado el corazón en vez de la cabeza. Para quitarnos esa espina, para salir de la duda, porque yo tampoco sé lo que pasa, me dijeron de hecho, yo ni siquiera había encontrado la llave en el capítulo anterior, me dijeron que estaba cerca de la puerta 3. Así que vamos a ir para allá primero al tiro, ya sabemos que acá está la puerta esta, aquí abrimos estas puertitas y acá se cayó una llave creo, sí, 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 la recogí, sí. Sí, le abrimos todo esto, bueno pero acá no hay nada, ya sabemos que no hay nada ahí, uf, el mouse se me mueve rápido, a ver, ya ver acá, aquí la llave está, se me caía acá. Tenemos el water, uy el mouse está súper sensible, a ver, vamos a subir la escalera, uy sube, súper rápido. son tres puertas, 1, 2, 3 la puerta de la cabeza que fue la que abrimos el capitulo pasado que no la vamos a abrir ahora vamos a ir directo a la del corazón y abrimos la puerta numero 1 aquí está, bueno aquí nos dicen que esto aquí que una llave, una persona, una puerta aquí fue donde nos mataron aquí estaba así y de repente la tipa viene y se pone a leer esto y yo le digo oh amiga yo te ayudo a salir de repente tiene un cuchillo en la mano digo amiga no, no y acá me queda atrapado y viene y me cuchilla y y aquí quedé yo viendo como arranca ya, bueno no me quiero acordar de eso yo la consideraba una amiga me dejó en la friendzone y me mató ya, va, la llave estaba acá listo esta llave abrimos la puerta 2 y si no me equivoco nos espera una sorpresita muy linda ahí está mi querida amiga y sin cabecita y sin corazón hmmm amiga te acuerdas de mi he vuelto a por ti si damela hija de su madre si ya sé esto ya sé que está ahí la llave la cabeza el corazón ahora damela puta llave ya no te quiero tocar voy a sacar esto al tiro rápido pipa, 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 mierda vamos a bajar rápido, rápido salta la escalera salta, 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 salta ¿dónde está esta? no está acá se supone que debe estar acá abajo abrimos acá sacamos la llave a ver no sé porque igual me da un poco de miedo a ver subimos pipa, 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 pipa pipa, pipa tu, tu, tu tu, 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 tu vemos por allá que no hay nada Loli, ¿dónde se fue esta? ¿Esta está acá o no? No la veo No sé dónde está A ver, abrimos la puerta 3 Aquí está Aquí decían Los creadores, claro Aquí abríamos acá Acá Aquí estaba la llave de la cabeza Porque vemos que la llave tiene una forma de cabeza Loli Me dijeron que por aquí está Pescala, ahí sí Tenemos la llave del corazón y la llave de cabeza Vamos a ir a la llave del corazón ahora Esta no está, no la encuentro Bueno, tampoco quiero encontrarla Está bien, haga lo que quiera A mí no me molesta No sé dónde está Ah, y acá A ver, está un poquito oscuro Aquí está Lexi Yo me quiero ir Los pajaritos suenan Yo ya aprendí a retroceder en este juego De espalda Porque si me vuelvo así Muy brusco ¡Bum! Me aparece algo y salgo Así que ya aprendí la lección A ver el corazón Esto no es muestro Lo vamos a abrir Esto es nuevo para mí Está aquí el corazón Uy, un corazón Uy, un corazón En serio está así acá Y palpita Agárralo 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 No puedo agarrarlo Ah, lo tiene que agarrar Ella va a estar por acá 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 Ponte el corazón ¡Es grande! ¿Cómo te pones el corazón? Ahora eres más sensible, ¿no? Ahora piensa Si no me vas a matar, ¿cierto? Mierda Y ahora No me puedo ir Siento que está Siento que está forcejeando una puerta Siento que las forcejean una puerta Arriba debe ser, ¿o no? Están forcejeando Están forcejeando Es la misma roquita Vamos a ver qué onda Sí, acá es, acá es Donde mismo donde el capítulo pasado Ahí está Amiga Amiga, ya Nos encontramos nuevamente En el mismo sector En el mismo canal A la misma hora ¿Qué harás ahora? Ya, ok Una persona, una llave Una puerta No tiene nada en la mano, ¿cierto? ¡Mentira! Voy a correr ¿Y está cerrado? ¿Y qué voy a hacer ahora? ¡No, no, no, no! ¡Otra vez no, por favor! ¿Lol? ¿Lol? ¿Qué estáis haciendo, amiga? ¿En serio? ¿Amiga? Amiga ¿Por qué hace eso? ¡Ya, para! Si ya es suficiente ¡Es suficiente! ¡Ya, tranquila! Uy, se enteró el cuchillo Me encima, así Y se me abre la puerta A mí Y el corazón Yo le di el corazón Espérate Espérate, tengo Tengo la cabeza Vamos Ah, no puedo salir Voy a darle la cabecita A ver Y se mató ella Antes tenía que matarme a mí Para poder salir ella Si le di la cabeza Como que lo Como que con la cabeza No tiene sentimiento Y me mató Y se fue Y no tenía corazón Porque no tenía sentimiento Es lo que puedo entender Y que con el corazón Se hizo una amiga de verdad Me dio un poquito de pena En verdad Pero ¿Será? Nunca te olvidaré Amiguita Me voy de esta casita Chao, chao Soy libre Buena Y ahí lo tenemos Muchachos El final alternativo O el